Melisa busca forjar un mejor futuro. Judy desea ser una profesional reconocida. En la CUN sabemos que tienes un sueño. El momento de realizarlo es ahora. Yo quiero dirigir proyectos innovadores. Yo quiero marcar la diferencia. Si tú también tienes un sueño, comunícate con nosotros y recibe toda la información sobre nuestros programas académicos. Con triple titulación, la CUN te ofrece un modelo de educación flexible con amplias facilidades de pago y financiación. No esperes más. Tu momento es ahora. Fórmate en la CUN.